12 del día con 36 minutos, por supuesto aquí sigue el buen Joaquín y Emilio Osorio, fuerte el aplauso Gracias a las 800 personas que están en la cabina A las 3 y yo le agradecemos a las 8 cámaras que tenemos, a la grúa y al dron que aquí está Exactamente, muchas gracias Director de cámaras A toda la gente maravillosa que sigue la transmisión a través de Facebook y de Instagram Yo les quiero, yo te quiero dar una noticia muy especial y es que vamos a estar aquí en el Frank Club como ya lo has dicho Pero a partir de las 2 y media de la tarde vamos a estar firmando autógrafos ahí en el Frank Club Aquí a la gente de Veracruz, así que si quieres, a las primeras 10 personas que lleguen a las 2 y media de la tarde al Frank Club Vamos a regalarles a las 10 primeras personas un pase 2x1 Y te lo estamos dando aquí porque ya FM yo creo que se lo merece y nos lo merecemos y la gente se lo merece también Entonces te lo digo desde ahorita que a la gente que llega a partir de las 2 y media de la tarde en el Frank Club Tiene 2x1 ¿Ves? Ya, ya acabas de escuchar en exclusiva En exclusiva Para que digan que aquí no andamos con retazes A ver, no, no, no Aquí andamos poderosos Así que las primeras 10 personas que lleguen a las 2 y media de la tarde al Frank Club en Boca del Río Se van a hacer acreedores de una promoción 2x1 Es correcto Me encanta como se nota que es locutor porque yo lo dije 3 veces y no pudo explicar lo mejor que yo Lo explicó súper mejor que yo Mi estimado Emilio, tenemos una pequeña dinámica, te lo voy a explicar rápidamente y ya lo practicamos afuera del aire rápidamente Te voy a hacer una tanda de preguntas La primera pregunta no me la vas a contestar Ok, la primera La segunda y las que siguen van a ser con la respuesta de la pregunta anterior Vamos con un ejemplo ¿Cómo te llamas? No se contesta ¿Qué edad tienes? Emilio ¿Tienes mascotas? 16 ¿Entonces le continuamos? ¿Le continuamos? Va ¿A quién sigues siempre en redes? Wow Sí ¿A qué te gusta en YouTube? Michael Jackson ¿Felícula favorita? Qué mala memoria Lo insisto, comunica ¿Qué de lo musical que más oyes? Forrest Gump ¿Qué de lo musical que menos te gusta? No odio ningún género Ah, me gusta ¿Comida favorita? K-pop ¿Eh? ¿Signo zodiacal? Espera No sé Pueden ser la pizza Ok, perfecto ¿País que te encantaría visitar? Hermano, soy Sagitario Ah, mira Con eso nos entendemos ¿A qué favorito? Yo creo que Italia ¿Nombre del locutor que te está entrevistando? Hitler Ok ¿Y a quién te encantaría Como compañero galán Rival De tu próximo proyecto de TV? Al Byron ¡Ahí está! Me doy al éxito Yo me paro Gracias Espero que me hayan disfrutado La camina Ya me voy Con permiso Nos vemos en la próxima ¿Vaya? ¿Qué te encantaría? ¿Qué te encantaría? ¡Eres un tramposo! Aparte, quiero decirles Que antes de que empezáramos el juego Me dijo así como de que no, sí Pero mira A mí me gusta mi nombre Porque me llamo Baylon Entonces Como que la gente me identifique Y yo Baylon, Baylon Pues yo me lo repetirá Me lo aprendí Entonces como yo estaba concentrado Yo ni siquiera escuché La última pregunta ¿En qué vas a trabajar con nosotros ahora? Esto fue una trampa Bien hecha Y cayeron mis dos chamacores Joaquín, Emilio Muchísimas gracias de corazón Se los dijeron ¡Ah! 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 Y ya para terminar Me encantaría de cada uno Le mando un saludo a la gente Que escucha Ya FM Por favor, Coco Ya FM Queridos Muchas, muchas gracias Siempre por su buena amiga Gracias por ser tan cálidos Y siempre sanan así Por favor Y los amamos Con todo nuestro ser Y siempre Gracias, gracias, gracias Y sean ustedes, por favor Porque tengan alas Y vuelen, por favor Los amamos Gente Muchísimas, muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por escucharnos Muchísimas gracias Por escuchar nuestra música Muchísimas gracias Por seguirnos en nuestra carrera Para nosotros es un sueño cumplido Gracias a ustedes Y lo estamos cumpliendo Junto a ustedes Y esperemos que en 30 años Cuando regresemos Y cuando Cuando Quizás seamos más grandes Y ojalá Y toco madera Dios quiera que seamos más grandes Gracias a ustedes Seguimos siendo las mismas personas Y sigamos siendo los mismos niños De 16 años Que querían triunfar ¡Ay, qué bonito habla este niño! Le voy a dar un abrazo A los dos canijos Y ya para terminar Mi querido Emilio Presenta Juegos de Amor Claro que sí Porque cuando Estás en la situación De que te quieres ligar a alguien O que quieres estar Con esa persona especial La cual estás observando Viendo, analizando Pero no acosando Porque eso es malo Simplemente quieres Atraparla y seducirla Pero ella no se deja Y es cuando entras En su juego de amor Chicos, vamos a hacer una fotito Rápido Con un servidor